motores paso a paso ¿cómo pueden encontrar las características técnicas de un motor paso a paso si es un motor convencional que se trabaja en línea que pueden conseguir sus fichas técnicas pero si es un motor de una empresa no saben cómo funciona es una empresa que tiene 50 años los motores pueden encontrarse con motores de 100 años, de 50 años si está en buenas condiciones si se ha cuidado si se le ha hecho componentes electrónicos de cuidado como diodos fusibles el motor perfectamente puede durarles con un motorcito de 50 70 años hay que saber diagnosticar un motor hay que saber cómo se compone un motor si es un motor paso a paso, un servomotor si es un motor DC, giro completo o si es un motor AC si es un motor unipolar si es un motor bipolar, si son dos polos un polo o multipolos que no solamente es de dos polos son unipolar o bipolar pueden ser de muchos más polos si enrollas el cobre puede ser en un núcleo de plástico un núcleo ferroso, magnético o sin núcleo el aire es el núcleo un núcleo sea magnético sea aire un imán y empiezas a enrollar un alambre ¿qué tipo de calibre está enrollando? dos para ver esto ¿qué hacen? entonces esto va a producirles va a crearle un campo eléctrico que va hacia arriba y el magnético esto es de acuerdo a la teoría de la mano derecha el eléctrico sube y el a la derecha que pues en la pantalla aparece a mi izquierda pero es mi derecha a la derecha va el campo eléctrico arriba y el campo magnético va a la derecha permite amplificar corriente permite disminuir corriente permite manejar señales de comunicaciones aumentarlas disminuirlas o permite el manejo de motores que sean muy exactos parando el rotor en unos ángulos que ustedes eran exactamente este es el rotor entonces tengo el rotor y yo quiero que el rotor me esté parando 1.8 grados este motor acá tiene esto es una bobina y acá tiene otra bobina el motor está siendo movido por dos pares de bobinas dos pares de bobinas me están moviendo el motorcito el rotor 5.625 grados entonces el movimiento de las bobinas va haciendo que el rotor se mueva a cada 5.625 grados o sea que 360 grados tú lo vas a dividir en cuanto entre 5.0 no sé cuántos lo que me decía ahí en la hoja del fabricante 5.0 5.625 grados va a tener el movimiento de esto usted podría dividir en una calculadora 360 grados dividido entre el movimiento que se me da como de más precisión que es cada .625 va a tener cuántos movimientos para hacer un giro completo cuántas veces va a girar el rotor 64 veces y cada giro va a ser de 5.625 grados si el motor el rotor del motor llega a estar desbalanceado el balance del rotor si el rotor llega a tener su masa su masa no está totalmente centrada sino tiene de un lado más masa que el otro el movimiento que ejerza el rotor no va a ser un círculo sino va a ser una circunferencia si está desbalanceado ese motor pues les va a quedar el movimiento como una circunferencia lo que va a generar son señales no senoidales circulares sino señales senoidales esféricas y eso nos va cambiando el comportamiento eléctrico que queremos trabajar para nuestros componentes eléctricos electrónicos en empresas industrias o en su negocio es importante que el eje de sus motores siempre esté centrado balanceado que no presente masas uniformidades ni roturas porque si no no va a generar una señal senoidal circular sino una señal senoidal esférica ese es el movimiento del rotor ahora ya sé que es una bobina que es un par de bobina entonces ya sé que esto es un motor sencillo es otra bobina las dos bobinas viene un alambre se empieza a enrollar el alambre tiene que saber cuántas vueltas quiere enrollarlo y para eso se usa una fórmula matemática y sobre qué núcleo está entonces le haga tantas vueltas como usted haya deducido en la matemática y sale por acá la otra terminal de la bobina hace lo mismo aquí llega acá y empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y sale el otro par de la bobina arranca una bobina sale otra bobina por acá arranca otra bobina sale otra bobina pero están unidas gracias a qué color la bobina de controlar el movimiento del rotor lo que habíamos hablado de aquí hacia atrás eran una sola bobina un solo núcleo de bobina que controlaba un motor este es un motor de ese giro completo es un motorcito de estos o un motorcito de estos vale este o un motor de estos o un motor de estos tiene un núcleo tipo ardilla que te hace giro completo gana velocidad de pronto puede tener torque pero pierde esa actitud lavadora entonces ya es un motor así así se mueve con así no de si ya vemos que esto viene en dos bobinas y las dos bobinas vienen unidas en un punto gracias a un cablecito cuál es el cable en común el cable rojo es como un cable en común el cruzado viene por aquí arranca da las vueltas las vueltas y sale en un naranja entonces viene mi azul mi amarillo entonces tú vas a empezar a enrollar empiezas a enrollar una vuelta dos vueltas tres vueltas las vueltas que necesite lleva tantas vueltas sale un cablecito que es el común y si hay cuantas vueltas cuatro pues del otro lado hace otras cuatro vueltas una dos tres y cuatro vueltas vale para que quede esta bobina de esta forma entonces por aquí sale amarillo por acá sale azul y por aquí sale el común rojo rojo Gracias.